Hola a todos amigos del canal de Youtube de Poker y Ajedrez.com Traemos aquí hoy de nuevo, pues en este caso nuestro último vídeo sobre la Olimpiada de Tronso que ha terminado hoy y finalmente pues bueno, tenemos el nuevo campeón olímpico que en este caso es China, los chinos han hecho un torneo muy serio, con un torneo buenísimo ocho encuentros ganados, solo cedieron tres empates, hay que decir que solo perdieron una partida el primer tablero, Wang Yue, que hizo ocho tablas y una derrota, no ganó partida pero el resto todos muy bien, especialmente Lin Diren y sobre todo Yu Yan Ji y también cumplieron bien Ni Hua y el joven Wei Ji, estos dos jugadores y bueno, la verdad que China llevaba ya varios años, bueno, ya hace años que tiene jugadores en la élite por equipo siempre se lo tomaba muy en serio y había hecho algunos buenos puestos no sé si ya tenían alguna medalla, desde luego victorias, no, es la primera vez que consiguen ganar una Olimpiada y llevarse esta medalla de oro. En la última ronda machacaron 3-1 a Polonia sin problemas y sacaron al final pues dos puntos de ventaja, o sea, fueron los claros vencedores del resto, rápidamente, España, España ganó a Vietnam, 2 y medio, 1 y medio, un interesante encuentro donde la clave estuvo en el primer tablero, donde Vallejo acabó ganando a Li Kuan Ye en la última partida para dar el punto decisivo a España finalmente España acabó décimo, empatado con el sexto, eso sí, pero bueno, tenía, el desempate fue de los, casi el penúltimo solo con 11 puntos quedó también, perdón, el puesto 11 quedó Bielorrusa, solo superamos a Bielorrusa en el desempate y el sexto pues quedó Ucrania pero sin duda queda una sensación de una buena Olimpiada este último día Vallejo ganó, perdió David Antón contra Anguyen que quizás fue un poquito el más flojo del equipo para resumir un poquito, Vallejo hay que destacar que hizo unos excelentes 8 de 11 o sea, un resultado muy muy bueno en el primer tablero sube 13 puntos de Eloy y se coloca virtualmente en 2711 David Antón hizo 5 de 10 y bueno, la verdad que estuvo un poco irregular y sobre todo en las últimas 4 jornadas consiguió dos tablas, dos derrotas y la verdad que confirmó los pronósticos de que, bueno, después de una temporada bastante buena quizás en el mes de julio, no sé si llegó cansado jugó demasiado, pero no le salieron bien ni Benasque, ni Iberoamericano bueno, Iberoamericano, lo diré y la verdad que aquí en la Olimpiada pues tampoco estuvo al mejor nivel pero bueno, aún así pues creo que baja 5 puntos no es tampoco, pues nada grave Salgado acabó con 5 puntos y medio los mismos que Ilescas no, 5 y medio de... no, 5 de 8 perdón, ya los números bailan son 5 de 8, tanto Salgado como Ilescas también, pues bueno, uno bajando 0-7 y otro bajando un punto creo que Iván perdió un par de partidas y que tuvo buenas posiciones y debió de ganar alguna más estuvo ganadísimo contra el argentino, recuerdo debió ganar también el otro día al Letón la verdad que, bueno, y algunas de las que perdió pues la verdad que estaba en buenas posiciones pero bueno, también la acabaron ganando creo que una Olimpiada bastante correcta lo mismo se puede decir de Ilescas que empezó un poco flojo pero bueno, acabó bien y también manteniendo ahí su unelo para su inactividad pues creo que cumplió y en el quinto, Renier Vázquez que jugó un poquito menos quizás Antón debió descansar alguna ronda más sobre todo en estas últimas y haber jugado Vázquez es cierto que Vázquez pues hizo un torneo bastante cómodo también tenía rivales un poquito más flojos y acabó invicto con yo creo que fueron tres victorias y cuatro tablas cinco y medio de siete cinco de siete y en chicas, el resumen es que bueno la última ronda las chicas que habían hecho un gran torneo iban quintas, sextas antes de la última ronda si no recuerdo mal perdieron con Armenia dos y medio, uno y medio fue una lástima al final se fueron un poquito al puesto número 13 pero también fue una gran olimpiada para ellas hoy con Armenia pues perdió Sabrina y la clave quizás fue Amalia que había hecho un muy buen torneo bueno, de hecho hizo un muy buen torneo pero llevaba siete y medio de nueve y hoy perdió pues una rival de su nivel con blancas en la peor partida del torneo Ana Magnaz se volvió a ganar con negras y finalmente se llevó la medalla de plata al mejor tercer tablero o sea, lo que es una buena noticia con siete y medio de diez hay que decir que Sabrina cumplió también con seis y medio de once jugó todas, descansó Magnaz, perdón, Alessandrova pues digamos también cumplió en el segundo tablero con seis y medio de diez y la que estuvo desafortunada la verdad que fue Yudania que hizo cero de tres una partida rival de 2300 contra una 1900 y una 2100 y en las primeras jornadas y bueno, también su descargo decir que vino a última hora a la Olimpiada y bueno, quizás si hubiera venido Irene Nicolás hubieran podido tener algún descanso más alguna jugadora y haberse notado fue un pequeño hándicap pero en general muy bien aquí en categoría femenina ganó Rusia y segunda quedó China y tercera quedó Ucrania China y Ucrania empataron el último día y las rusas vencieron a Bulgaria y por completar rápidamente un poco esta crónica previa antes de pasar a ver la partida entre Vallejo y Le Kuan Lien puedes decir que al final con 17 puntos las medallas bueno, aparte de la medalla de oro de China al final segundo quedó Hungría por desempate hubo cuatro equipos con 17 puntos Hungría que empató a dos con Ucrania se quedó segunda y tercera fue la sorprendente India que en la última ronda goleó 3 y medio medio a Uzbekistán y le valió para superar por desempate a Rusia que se queda cuarta y a Azerbaiyán que quedan quinto a ver, es un poco curioso son las cosas del suizo yo creo que injusto por parte de India que por supuesto no tenía ni a Nan ni a Harikrishna sus dos mejores jugadores y aún así pues bueno Negi Sashikilan creo que era Divan bueno, hicieron un muy buen torneo pero yo creo que tuvieron bastante suerte en sus emparejamientos esto lo dice todo de los 10 primeros jugaron solo con Cuba que quedó séptimo perdieron y con Armenia que quedaron octavo le ganaron pero no jugó con ningún otro de los equipos fuertes de los favoritos de los más fuertes es decir, fue teniendo un emparejamiento pues bastante decente acabó con una victoria sobre Alemania que tiene su mérito y sobre todo su Luz de Kistán que ya era un emparejamiento bastante asequible para la última ronda y se vieron favorecidos aún encima en el desempate pero bueno ya digo y Rusia cuarta para el Rusia no conseguir medalla ya no conseguir la de oro debía ser un fracaso por la gran diferencia de él o sobre el resto y por supuesto quedar cuarto nada y Azerbaiyán pues también queda quinto quizás un poco decepcionados estos dos equipos Azerbaiyán que había ganado también el europeo pues bueno y luego ya del sexto al once rápidamente pues eso Ucrania aparte equipos como Cuba que quedó séptimo tuvimos a a ver quién más quedó después del octavo ya se me olvidaba Armenia Armenia Israel y luego España y Bielorrusa Bielorrusa dio un poco la sorpresa al ganar a Bulgaria en la última ronda y bueno luego ya encabezando los quince puntos pues Holanda luego Francia pues lo típico equipos que fueron arriba en las últimas rondas República Checa Rumanía equipos que hicieron un muy buen torneo pues al final estos suizos si pierdes la última las dos últimas pues te vas vas abajo la propia Bulgaria etcétera en el lado hispano americano pues destacar que Cuba séptima España lo que dijimos décima luego tuvimos en el grupo de quince puntos tuvimos Argentina dieciocho tuvimos diecinueva Perú Perú espectacular en la última ronda ganó tres y medio medio a Italia e incluso pudo ser cuatro cero a que Granda cedió unas tablas contra Caruana donde la partida totalmente ganada se le escapó vivo grande ahí Granda una vez más donde pudo ganar ahora el número bueno dos o tres del mundo y Cuba también Perú acabó bien y lo mismo Brasil que también hizo un torneo bastante bueno acabó veintidós y luego fueron los equipos hispanos pues digamos más destacados ¿no? y para hacer un pequeño ya resumen podéis acabar de leer pues lo que es toda la crónica fotos clasificaciones en la página web bogajerez.com en el tema del medallero rápidamente destacar por tableros el primer tablero la medalla de oro fue para Topalov en el segundo para Anguyen el vietnamita en el tercero la medalla de oro fue para el chino Yu en el cuarto para Setlac y en el quinto para Shackland luego podéis ver también bueno destacar que como ya dijimos Madnase fue medalla de plata en el tercero y el cubano y San Ortiz también medalla de plata en el cuarto bueno vamos ya con la partida que se nos quedó la introducción un poco larga pero bueno queríamos hacer este resumen de la Olimpiada para muchos jugadores o muchos que veáis el vídeo y no sigáis no siguierais tanta la información en la página web directamente y vamos ya con la partida en este caso la partida de Vallejo una partida para despedir la última ronda su gran actuación con 8 de 11 la variante de F3 esta variante está siendo muy popular sobre todo contra los jugadores de la Grunzel se tiende a molestar y aquí Lequan jugó caballo C6 una línea interesante bueno aquí hay varios ejemplos lo principal por supuesto es bueno si alfil G7 E4 D6 caballo C3 en Roque alfil E3 o alfil G5 estaríamos en una Samish india de rey los jugadores india de rey pues no tienen problema con esto los jugadores de Grunzel suelen jugar con D5 Carlsen por ejemplo año pasado probó D6 E4 E5 contra Giri una partida que acabó en tablas con D5 caballo H5 esta partida fue tablas luego la línea de 6 es una especialidad donde la suele jugar sobre todo Bacher Lagraff e incluso Lequan Lien tenía una partida con esta línea E4 D5 y aquí por ejemplo Korobov Lequan Lien el año pasado Korobov la había jugado caballo C3 una partida que había acabado ganando el ucraniano Vallejo habría quizás preparado esto y C por D E por D caballo C3 por ejemplo Giri contra Bacher en Biel en este año 2014 ¿no? hay algún ejemplo más de Bacher Lagraff es un especialista en esta línea suele jugar E6 y la línea principal de todas maneras es D5 y tras C por D caballo por D 4 caballo E6 caballo C3 tuvimos varias partidas por ejemplo en el mundial entre Anali y Gelfand se puso bastante de moda Caruana ha jugado bastante tenemos algunos ejemplos por ejemplo Nakamura Caruana el año pasado Giri contra Gelfand este año en Tronso o sea que hay varios ejemplos Giri consiguió ganar etcétera es la línea más de moda este caballo C6 es un poco extraño pero sí que hay unas cuantas partidas de élite de hecho el propio Vallejo en la propia Olimpiada se había enfrentado a esta variante contra Grandelio es unas rondas atrás quizás por ahí también el Lequan preparó la partida de hecho la línea principal aquí es D5 tras caballo E5 E4 D6 caballo C3 por ejemplo caballo E2 lo probó Mamediagros contra Carlsen en el año 2009 aunque se juega más caballo C3 y tras alfil G7 hay varias partidas aquí de ejemplo de élite una de ellas es F4 que se dejó un par de veces y la que os decía Vallejo Grandelio este año mismo fue alfil E2 en Roque F4 C6 caballo C3 caballo G4 alfil D4 bueno una partida interesante donde Vallejo acabó ganando al jugador sueco y quizás por aquí era por donde el Iquan Lien trataría a lo mejor de haber mejorado de haber preparado esta variante Vallejo decide variar y en vez de jugar D5 juega la línea caballo C3 le responden D5 tenemos de nuevo varias opciones para el negro aquí alfil G7 hay varios ejemplos de jugadores que han jugado con alfil G7 como Chandra en San Luis 2013 un jugador de 2300 también Gormali en Inglaterra el año pasado jugador de casi 2500 lo ha jugado un par de veces esta variante también le gusta jugar con alfil G7 pero bueno vemos D5 y aquí el blanco jugó E4 todavía teníamos ejemplos interesantes aquí por ejemplo alfil G5 es la jugada parece favorita de Houdini alfil G7 E3 E6 y ahora tuvimos una partida C por D5 que fue Kramnik contra Lenier Domínguez en el año 2010 la partida que acabó ganando Kramnik también se ha jugado aquí alfil D3 Gretansor Pedersen en Rodas en Grecia en 2013 y otra alternativa interesante en BD4 también es la jugada C por D5 esto también se ha jugado unas cuantas veces caballo por E4 caballo por y peón por y tenemos partidas Tanzón y Juá Kuzubov Timofé por ejemplo donde en esas partidas el negro jugó con E5 también se ha jugado con alfil G7 como veis hay ejemplos pues un poquito de todo tipo quizás la partida más interesante aquí es la de Jogaba contra Robson en Moscú en 2012 que siguió de esta manera H4 caballo a5 etc. H5 aquí parece que el blanco está un poquito mejor es peligroso de hecho Jogaba acabó ganando una buena partida digamos que Vallejo decide jugar E4 le comen D por E4 D5 ahora juega interesante va a ganar espacio en el centro caballo E5 F por E4 reforzando nuestro centro alfil G7 y caballo F3 bueno aquí ya solo teníamos una partida desde en el momento en el que Paco jugó E4 que ya había pocos ejemplos aquí la única partida conocida que yo encontré fue Caruana Howell en Biel 2010 en esa partida David Howell el inglés había jugado caballo F de 7 tras alfil E3 en Roque dama D2 F5 aparentemente el negro está bastante bien aunque la partida acabó en tablas en este caso no sé si Paco tendría alguna mejora nos quedaremos un poco sin saberlo es el Vendamita el primero que se desvía y juega la jugada caballo por F3 que por supuesto es la primera jugada también de la primera elección de Houdini caballo por F toma de peón reforzando aquí un poquito el centro vamos a jugar alfil E3 D2 en Roque largo también se abre la columna G bueno es interesante se podría comer de dama pero parece que tras en Roque H3 y dama D6 estaría el negro más cerca de la igualdad tras en Roque perdón tras G por F3 en Roque pues lo típico alfil E3 C6 tratando de minar aquí el centro blanco dama D2 alfil D7 completando el desarrollo en Roque largo y ahora pues el típico cambio de peones C por D C por D torre C8 Rey B1 y A6 esta posición casi epa me adelanto si nos fijásemos tuviéramos un peón negro en D6 este peón de D5 estuviera en G2 por ejemplo pues estaríamos casi en una siciliana dragón el esquema es bastante común columna C abierta diagonal del alfil de G7 también abierto las blancas con F3 S4 con posibilidades también de jugar alfil H6 H4 H5 los planes son bastante típicos es una posición bastante similar solo con la diferencia de que bueno aquí hay un peón en D5 y la columna G ya está abierta aquí jugó opaco alfil D3 interesante también era torre C1 directamente porque la torre va a hacer falta en la columna C y también porque si H4 caballo H5 parece que el negro también estaría sin problemas aquí le jugaron E6 y torre H G1 aquí hay una alternativa interesante que realmente es difícil de valorar hasta cierto punto que era D6 este peón puede convertirse en una pieza muy buena o una debilidad quizás el negro si juega E5 y alfil C2 alfil E6 H4 torre C6 y es una posición pues difícil de valorar aparentemente equilibrada pero bueno es un peón fuerte lo bueno que tiene D6 también libera la casilla de 5 en algún momento ahora se puede jugar cambiar las piezas intentar ocuparla y podría ser un peón bastante fuerte pero ya digo no es claro las negras también lo tienen bien bloqueado y pueden conseguir contrajuego Vallejo prefirió jugar más tranquilo con torre HG1 tras E por D sigo una secuencia pues más o menos forzada y bastante interesante que es E5 y aquí caballo H5 otra ruta era ir por E8 y si F4 caballo C7 para llevar el caballo E6 o en algún momento determinado quizás también pueda ir a B5 la otra opción de paso se defiende el peón aunque este peón momentáneamente pues no es peligroso quizás aquí la mejor jugada sería D2 se puede pasar H4 H5 también se puede jugar alfil B6 las blancas tendrían yo creo que incluso conversación un poquito mejor bueno caballo H5 F4 D4 buena jugada simplificatoria tras alfil por D4 y alfil A4 las negras están amenazando el alfil es un buen cambio aquí Paco jugó alfil C2 parece la mejor intentar alfil por G6 no ayuda mucho parece ser que hay alfil por D1 y bueno esta la mejor jugada ahora que es ya medio de ordenador empezar a hacer estas virguerías dama aquí torre C4 y tras dama por dama por bueno el ordenador aquí da una variante de medio tablas que es alfil por H7 jaque y sacrifica para acabar no jaque continuo bueno hay más líneas pero solo es un ejemplo alfil C2 es la primera jugada es correcta alfil por C2 dama por C2 y ahora dama H4 comer era algo arriesgado no es que fuera perdedor pero hay alguna opción interesante como es alfil E3 se amenaza el caballo y la dama hay que jugar dama H4 ahora nos clavan hay que jugar G5 y caballo D5 muy buena jugada y aquí por ejemplo si caballo D5 es peligroso quizás por esta línea y el blanco pueda quedar un poquito mejor aquí el rey está débil el alfil es fuerte con las casillas negras y parece un poco mejor caballo G6 aún así tras torre G4 pues la posición es compleja creo que las blancas pueden tener aquí bastante iniciativa van a recuperar su peón el peón de G5 pueden doblar las torres y tener una posición de cierto cierto ataque aunque el módulo lo valora como igualdad pero bueno una posición difícil Licuan jugó dama H4 F5 muy buena hay que decir que Paco en esta partida la jugó casi bastante perfecta en casi todos los momentos con la primera jugada del módulo y con muy buena con muy buena técnica aquí le juegan torre Fd8 se amenaza al alfil y se de paso se deja un hueco dama E4 muy buena jugada vemos que F6 es prematura por torre por D4 o si por ejemplo peón por Hx también se iguala esta es la mejor jugada hay que cambiar las damas y ahora caballo F4 quizás esta pequeña imprecisión que no parece muy grave sea el principal sea el comienzo de los males para la posición negra parece ser que debían de buscar intentar salvarse con esta idea torre C4 y si caballo D6 sacrificar torre por D4 torre por y alfil por E5 tras torre D5 alfil H2 aquí ahora no vale comer por la clavada y con clara ventaja blanca pero si que alfil H2 comerse un segundo peón torre G1 y caballo F6 o sea entregar la calidad aquí por dos peones el módulo lo valora también con cierta conigualdad creo que las negras sí que pueden tener compensación y en un momento determinado pues por ejemplo ahora imaginaros torre D3 podemos hacer torre B8 defender nuestro peón y con estos dos peones en el flanco de rey pues quizás conseguir cierta compensación supongo que Iliquan pensó que su posición no era tan grave y no era necesario de sacrificar la calidad aunque posiblemente este fuera un buen recurso práctico tras caballo D6 ahora sí que el blanco ya queda muy bien se está amenazando este caballo es muy fuerte es un caballo fuerte y se toca la torre y el peoncito torre B8 de nuevo parece que queda un poquito mejor torre C6 pero ya con virguerías como si F6 hay que empezar con variantes del tipo si alfil F8 alfil E3 aquí creo que el blanco está claramente mejor pero bueno torre B8 ya es una jugada mala porque hay una secuencia bastante forzada Paco aquí juega bastante bien tocamos el caballo y tras caballo D5 de nuevo alfil A7 tocamos la torre como veis se toca la perdón se toca la torre y el caballo torre A8 torre por caballo torre por alfil lo malo de esta variante es que esta torre momentáneamente también se queda un poco pasiva y ahora hay una gran jugada F6 y aquí alfil F8 vemos que por ejemplo si alfil H6 hay el golpe táctico caballo por F7 muy bonito torre por jaque y E6 y bueno esta posición está totalmente ganada para el blanco los peones son dos flechas hacia dama y estaría ganado vemos que si alfil H8 torre H1 este alfil queda absolutamente fuera de juego entonces tras alfil F8 de nuevo torre C1 dominar la columna abierta caballo muy fuerte en D6 torres pasivas y piezas pasivas B5 tratando de evitar que la torre entre de nuevo torre C8 aquí torre A8 vemos que si torre por caballo por y torre D8 la posición blanca es totalmente ganadora torre A8 torre C7 la torre en séptima debilidad al peón F7 aquí la posición ya está ganada muy bien por Paco Vallejo que hoy jugó una partida muy buena torre AB8 torre por peón aquí sin ningún miedo vemos que si alfil por jaque y si torre por torre por Gamien ganando le jugaron torre B6 simplemente torre E7 otra muy buena jugada si alfil por torre peón por quedamos con un peón va a coronar y vamos a quedar con una pieza de más y si no se amenaza F7 de hecho tras torre C6 le jugaron F7 rey G7 jaque el rey se va torre por alfil por y la guinda final para cerrar esta olimpiada caballo D6 se amenaza bueno se amenaza el coronar se amenaza con el alfil con torre 8 se están amenazando muchas cosas la idea principal es torre 8 y coromer la pieza si alfil por torre pues tenemos una nueva dama entonces en esta posición desesperada pues Li Kuan abandonó una muy buena victoria yo creo que de Vallejo un gran olimpiada para él pienso que para España y pues nada la actualidad sigue a nivel de élite para cerrar un poquito el tema Kalsen hoy no jugó acabó bajando 7 puntos finalmente de los de los de arriba sobre todo de los principales jugadores de nivel mundial Kalsen baja 7 puntos Aronia mantiene más o menos suelo destacar el ascenso de Topalov que hizo buen torneo sube al sexto puesto mundial también tuvieron buen torneo Adams tuvo buen torneo el chino de Inirene como dijimos Karuana más o menos también mantuvo suelo y bajaron jugadores como Kariakin como también Mameyarov sube hizo un buen torneo Krali también mantuvo suelo Nakamura también baja algo de puntos bueno se mantiene así un poquito entre los primeros sobre todo Ivanchu muy mala olimpiada bajando casi 20 puntos tuvimos algunos jugadores y también como noticia de esta olimpiada destacar que la húngara Judith Polgar anunció su retirada de la ajedrez profesional la Judith que hasta durante muchos años bueno llegó a estar entre las 10 mejores del mundo codeándose con la élite la única mujer que lo ha conseguido todavía a nivel de mundial pues bueno mantenía un cierto nivel pero sí que es cierto que pues suelo anda por 2680 o algo así sí que es cierto que ya últimamente pues compite menos ya es madre tienes un niño ya tiene unos 38 años creo si no recuerdo mal y bueno digamos que llegó el momento de pues quizás de poner eso pues punto y final a su carrera por lo menos de manera profesional por lo que anunció esta olimpiada y dedicarse a su familia o considerar que bueno otras prioridades seguro que va a seguir vinculada al ajedrez como sigue su hermana Susan y con la fundación y todo lo que tiene pero quizás de un modo de participación pues quiera dejar paso a nuevas generaciones y retirarse pues estando todavía a un nivel bastante alto ¿no? pues nada volveremos pronto a finales de mes hay un torneo muy importante el torneo de la red Sinkfield en Estados Unidos donde está Nakamura donde está Carlsen donde está Aronian donde está invitado Bacher Lagree donde creo que estaba So creo que son 6 jugadores este año si no recuerdo mal y será un torneo bastante interesante y supongo que volveremos para esa fecha con nuevos vídeos en el canal de Youtube de PoceriAjedrez.com se despide como siempre el maestro Fide Oscar de Prado de PoceriAjedrez.com